No me apetece que nada nos cambie Por esa esfera no conozco a nadie Que tengo ganas pero no me salen No queda nada, partes iguales Estoy perdiendo todos mis poderes Cuando te alejas mi mirada muere Será mejor que lo reconsideres Conozco el reglamento, sé lo que procede Dime que lograste verle la cara Es tan difuso que no es de verdad Quieres que se acabe pero no lo paras Quizás la mente se aburre sin más Estoy pasando una etapa rara Pisando el césped pero con cuidado Te veo irte sin decirme nada Nunca he entendido que te está pasando Abre la ventana esta oportunidad Puedes esconderte en otra realidad Pronto llegará tu nueva identidad Solo te suplico un paseo más Solo te suplico un paseo más Solo te suplico un paseo más Ya nada volverá a ser igual Solo te suplico un paseo más Ya nada volverá a ser igual Solo te suplico un paseo más Esquivo los ataques de esos animales Sé que ellos tendrán sus motivos Sabes que este vínculo era inevitable Juntos somos un poco más efectivos Mirar por la puerta, solo están parados Sé que vigilan cuando estoy tranquilo Nada que hacer, no quedan soldados A veces no sé qué es lo que he aprendido Si abre la ventana esta oportunidad Puedes esconderte en otra realidad Pronto llegará tu nueva identidad Solo te suplico un paseo más Un paseo más Un paseo más Un paseo más Solo te suplico un paseo más Ya nada volverá a ser igual Ya nada volverá a ser igual Solo te suplico un paseo más Solo te suplico un paseo más Solo te suplico un paseo más